En las cámaras ella, y que llegó a subir en el 283, en el colectivo, pero después no se sabe en qué parte y qué bajó. Pero eso llega a Pugge, esto lo sabe, llega. Sí, por lo que se da el celular que me mostró el comisario, sí, llega hasta acá. Alan, ahora se achica el margen de búsqueda. Ella, desde el lugar donde se baja en el colectivo, desde su parada hasta su casa, ¿cuánto tiene que recorrer? Más o menos, de donde baja, tiene una cuadra. O sea, son muy pocos metros, ayer Tatiana nos decía que la conocen todos en esa cuadra. O sea, que si se bajó ahí, alguien debería haber visto, escuchado algo. Y sí, deberían haberla visto, algo, pero no, no, no. Preguntaba igual así a los vecinos y no, nada. ¿Qué pensás vos, Alan? ¿Qué pensás que pasó? Y desconcertado porque no aparece y bueno, y es el dolor de ese que uno, obviamente, que la quiere sanizar, va a encontrarla. Y no, y todavía... ¿La vieron con alguien, Alan? Digo, esa sospecha que había sobre un exnovio. ¿Alguien la vio en la zona con esa persona o vieron a esa persona? Eh, no, por el momento no, no hay, o sea, pruebas de eso que la vieron, pero hay que buscarla y hay que encontrarla. ¿Esta ex pareja se comunicó con ustedes o con alguien de la familia, alguien que lo conozca, como para también saber, bueno, qué es lo que hizo el viernes? Eh, no, 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 con nosotros no, con Juan. Alan, ayer hubo una inspección en tu casa. ¿Vos accediste, abriste la puerta? ¿Qué te pidieron? ¿Qué buscaron? ¿Qué querían ver las fuerzas de seguridad que participaron del procedimiento? No, no, no. Entraron, obviamente, y le brindé la entrada, que miraron todo y sacaron fotos y bueno, y nada más, fue nada más para hacer eso, no es que fue que un allanamiento. Alan, a seis días de su desaparición, si tuvieras que pensar en una persona y en un lugar, ¿qué persona sería y qué lugar sería y qué le decís a los investigadores que en este momento están trabajando en el caso? Eh, no, no sabría en qué parte estaba, si no iría y te digo, y buscaría también por ahí como, bueno, y lo estoy haciendo y recorriendo. Alan, también ayer a la tarde fuiste hasta La Boca para ver las cámaras de seguridad, entendemos, de la estación Constitución. ¿Pudiste reconocerla a Nancy? Eh, sí, vi las cámaras ahí, eh, que, que ella estaba por, por Constitución. Después, cuando subió en el colectivo, en el 83, eh, también se la veía, eh, yo, bueno, la, y la identifiqué por la forma que ella camina, que ella, que ella, que ella, como, como estaba vestida. Y no, ahora no. Pero, sí, sí, vi. Alan, ahora que está confirmado que también se subió al colectivo 2, 83, eh, en el lugar de la parada, ¿hay cámaras de seguridad para saber si efectivamente se bajó ahí? Eh, ¿a dónde bajó? Sí, hay cámaras ahí, pero no, no, la, que las pedí para ver si, y si se podía ver, y si bajó ahí, pero efectivamente no, no. ¿Y la policía te dice algo, digo, porque vos podés especular o pensar, eh, las amigas hablan de ese, ese exnovio, pero la policía te dice que van sobre algo específico, que están buscando algo? Y yo calculo que sí, que la policía debe estar investigando todo, eh, por, por, me imagino por, por todo lo que es la zona esta y los exnovios que por ahí quizás tienen, eh, algo que ver. ¿Hablaba ella de un ex, de un, de temor que tuviera por, eh, un caso de, bueno, hostigamiento, que la persiguieran, te comentaba algo? Eh, a mí, de, y de su parte a mí no me, a mí no me comentó, bueno, eso, yo me enteré, bueno, hace dos días por, por las amigas, pero, como no salía eso, que en el tema, no, 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 y que no estaba enterado, y que de ella. ¿Lo buscan a, la buscan a esa persona? ¿Qué te dijeron? ¿La están buscando? Y, y, y que no me dijeron, pero calculo que sí, que le va a estar, y que buscando. ¿Cómo te gustaría que lo busquen? ¿La encuentren? Y que la encuentren a ella, sea donde sea, no, sano y salvo, es lo único. Desde hace varios días se habla también de la familia, de que alguien de la familia desde Santa Fe, de Rosario, se estarían acercando. ¿Vos seguís en contacto con ellos? ¿Por qué no quieren hasta el momento venir a Buenos Aires, eh, teniendo en cuenta que esta búsqueda ya lleva seis días? Eh, sí, el contacto, y lo tengo con ellos, eh, y, y sí, ahora, y calculo que, y que va a venir un familiar, para poder, y que viniera a apoyar en, en la causa de ella, para, para poder encontrarla más, lo más pronto posible. Alan, y la familia que vive acá, este tío del que venimos hablando en los últimos días, que incluso ella vivió en la casa de ellos, ¿se han acercado, han aparecido, han colaborado con, con la búsqueda de Nancy? Eh, acá no aparecieron, pero bueno, yo tengo el contacto de, 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 que es con, con la prima, y, y bueno, y también así como, como estamos todos, y también están ellos, están mal, obviamente, pero, están haciendo ellos igualmente, y que su parte, y que desde allá. Ellos están en contacto con los investigadores, ¿qué es lo que te dicen? Y no, y lo mismo que, y que me dicen a mí, es, es, o sea, vamos, eh, intercambiando, obviamente, información, yo, yo, yo hablo con ella, y, y bueno, y me dicen, que lo mismo, o sea, lo, y le paso datos, y, y sucesivamente, ellos a mí también. En estos días que hemos estado acá, nos han llegado versiones, en los últimos días, de autos que han circulado por la zona, que han querido levantar a chicas, según nos lo expresan vecinos, ¿te llegaron esas versiones? ¿Crees que es hoy una posibilidad abierta, en este marco de, no descartar absolutamente nada? Bueno, no me llegó esa información, pero bueno, eh, ojalá que no sea así, ¿no? Porque, por, por, que le digas a encontrar la Nancy. Pero, digamos, por los datos, por la información, este, concreta, y por lo que vos viste en las cámaras, ella estuvo por acá, y la pregunta es, ¿por qué nadie la vio en esa cercanía de la casa, y nadie, y tampoco vieron a nadie alrededor de ella, un auto, el ex novio del cual se habla? Es decir, ¿hay un lugar donde falta algún testimonio, o alguien que termine de aclarar las cosas? Y sí, eh, porque, no, 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 y no se la ve, o sea, y que baja hacia acá, pero ella vino a atacarse, eh, y subió en el colectivo. Pero, pero no, 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 y que no se sabe dónde bajó, no. ¿Esta por acá, Alan? ¿Esta por acá, en el barrio? Y, no, la verdad no sabía decirte, porque no. ¿Qué quisieras decir, Alan, a seis días de su desaparición? ¿Qué querés comentar? Y que aparezca, que aparezca lo que queremos todos, que, y que aparezca, queremos todos su, y su familia, sus amigos, yo, todo, queremos que, y que aparezca, se le salva, y que esté bien, es lo único. ¿Sospechás del ex? ¿Sospechás del ex? Eh, la verdad, no, 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 porque no, 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 y que no lo conozco, no, tío, la verdad, no lo conozco, y no lo puedo abusar de él. ¿Y qué pensás que pudo haber pasado, Alan? ¿Qué pensás que pudo haber pasado? Y, no sé, porque no creo que ella se, que se quiera ir por, eh, por algo que, si ella se quiere ir por voluntad propia, por lo menos que le avisaría a los familiares. Pero, no, 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 nada, no, no hay contacto con nada. No te dicen nada los familiares de eso, eh. Sí. ¿Vos creés que ella se podría haber ido por voluntad propia, digo, porque mencionás esto? Y no creo, no, por lo, por los mensajes que, y que llevábamos, no, 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 y no creo, sino que me iría. ¿Y que eso pudiera pasar? No, sino que me iría, mirá, que me quiero ir, y bueno. Claro, incluso pensar, ¿no?, después de tantos días, si ella hubiese querido irse a algún lugar, hubiese llegado al lugar, y por lo menos hubiese hecho contacto con alguien. Y que ha avisado, claro, que, bueno, estoy acá, estoy bien, listo, pero uno está más tranquilo que ella está ahí, nomás. Pero, no, 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 y que no avisa, ¿no? Tatiana, ayer, además de la búsqueda, la inspección que se hizo en la casa de Alan y en el lugar donde alquila una habitación Nancy, se hizo también una búsqueda con perros, donde vos estuviste acompañando para ver cuáles eran las novedades. ¿Qué es lo que se hizo ayer? Sí, ayer se hizo una búsqueda con el perro, porque en la zona donde la última vez, vamos a decir, hizo el chispeo, el celular, donde se activó por última vez. Lo único que sabemos es que en el último lugar que se activó el teléfono es del otro lado. O sea, hay un lugar preciso, puntual, de donde se activó. ¿Y a qué hora fue eso? No, y no me dijeron exactamente, pero quisieron que haya un testigo para acompañar y que vean lo que estaban haciendo, el procedimiento. Tatiana, vos quizás estás más en contacto con las amigas de Nancy también, quienes eran sus más cercanas. Ellas te han comentado por estas distintas hipótesis, tanto sea como los exnovios y esta presencia y estos antecedentes de violencia o de cierta retención que ejercían para con ella, como de estas situaciones que se dieron en el barrio, de autos misteriosos circulando por la zona, quizás pasando cerca de chicas e intentando subirlas. Sí, sí, nosotros, exclusivo cuando vinieron todos el lunes, vino una chica acá que la habían tratado de agarrar. Y nosotros decíamos, da tu testimonio, porque quizás a Nancy le pasó lo mismo. Como, hoy vos podés contarlo. ¿Se hizo la denuncia? No se la quisieron tomar, exclusivo pudo hacer la denuncia ese mismo lunes, que estuvieron todas las cámaras, que se pudo hablar al frente de las cámaras, que ella pudo contar lo que pasó y ahí es como que pudo contar todo lo que ella vivió, porque anteriormente no pudo contar. Le decían, ¿y tenés prueba? ¿Y te hay una cámara? ¿Tenés foto? ¿Qué vas a estar grabando, firmando, sacándole una foto? Esperá, vamos a sacarle una foto antes que me secuestre. Vas a estar diciendo, así puedo correr. Y yo creo que eso es injusto, porque acá está pasando un montón de cosas. Yo no sé, yo no quiero echar culpas a nadie, pero yo no sé lo que está pasando con Nancy hoy. Te va a suponer un montón de cosas. Cuando decís que acá están pasando un montón de cosas, te referís a estas situaciones con autos. ¿Qué otras cosas están pasando que pueden aportar alguna línea de investigación para encontrar a Nancy? Sí, están secuestrando autos, están secuestrando chicos. Hay un montón de cosas que están pasando, que ocultan. Que si no estaría una cámara, la sociedad no sabe lo que está pasando. No es solamente acá en este barrio. En todos lados, en todo el país está pasando. Porque si no hay una cámara, nadie se entera de lo que pasa. Si ustedes no hubiesen venido, Nancy, nadie la hubiese buscado. Tatiana, les dijeron qué es lo que va a pasar hoy dentro de la investigación. Si se van a hacer otras inspecciones, si se van a hacer otros recorridos con perros. ¿Cuál es el siguiente paso? Eso mayormente se lo informan a Alan. Porque Alan, si no puede, manda a un familiar para que ellos estén tranquilos de lo que están haciendo. Para que estén todos... ¿Y se les avisaron qué es lo que va a pasar hoy? Todavía no... A mí Alan todavía no me dijo nada. No me informó nada de lo que va a pasar hoy. Yo a medida que va pasando, yo les voy comentando todo para que ustedes también... Porque también tienen el derecho ustedes a saber. Porque están acá y les está interesando el caso. Y por algo se les cuenta todo lo que va pasando. Tatiana, previo a la inspección de ayer, hubo un intento de una brigada, entendemos, de entrar a la casa de Alan. Que familiares tuyos no se los permitieron porque no les daban las garantías. Agustina Muda, estamos escuchando a Tatiana, también escuchamos a Alan.